¿Por qué venís a ver Custurita? Es la tercera vez que lo veo, empecé porque me gusta el cine y después descubrí que me gustaba su música también. ¿Nos interesamos por el hecho de que es algo distinto? Bueno, toda la historia, me gusta el cine de él también y todo. Porque soy de ascendencia montenegrina y bueno, estamos en la colectividad y venimos a verlo. También soy admiradora de él como director de cine y además me gusta hasta el nombre de la orquesta. A mí me gustan las películas, así que justo ahora que vino a Rosario había que verlo. Porque lo seguimos en las películas y ya lo he visto cuando vino a los fiteatros, me parece una música que directamente me encanta. ¿Qué tiene de especial él? Y Custurita es un gran cineasta, aparte. Gato Negro, Gato Blanco, Ande, Gron, Goran, Gregovich. La diversidad que tiene y la cuestión de la música de todos los Balcanes. Tiene un ritmo balcánico característico que lo podés escuchar siempre. Toda esa mezcla que tiene de rock, música folclórica, ritmo balcánico, gitano, es una mezcla muy interesante. Todo lo que lo envuelve la música, todo lo que lo envuelve a Emil Costurita, algo. Todo, la música y el cine también de él, así que bueno, vamos a ver qué tal hoy. Y su carrera, todo lo que hizo. ¿Cuál es el mejor momento del día para escuchar sus canciones? En cualquier momento, no hay un momento definido, pero en cualquier momento. Mañana, mediodía, tarde y noche. Es como un electrocardiograma, subito.